¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de banco y estamos en la parte de abajo en taquillas Y bueno, he decidido jugar un poquito con Pulse, estamos aquí en 2015 de nuevo Ya sabéis que me mola muchísimo Pulse y bueno, en este tipo de zonas, aunque sea ya un poquito antiguo utilizarlo Pues lo utilizo porque me apetece, ¿no? Así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal 8 y 10 de la mañana, ahora mismo mis padres se tienen que estar cagando a mi putísima madre Porque literalmente, pues bueno, estoy grabando por la mañana, me acabo de levantar un lunes encima Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas Bienvenidos seáis, vamos a reforzar las trampillas del tire Pero hay que grabar, hay que grabar, he tenido mala suerte Este fin de semana no me ha salido prácticamente nada, ningún vídeo Así que hay que levantarse tempranito para grabarse todos los vídeos de la semana Así que bienvenidos seáis, como digo, y por tercera vez, repito, a un nuevo vídeo más en el canal Ya sabéis que un like, una suscripción, amigos y amigas, se agradece muchísimo Bien, pues vamos a jugar en roja, ¿vale? Vamos a jugar en roja, es muy 2015 en lo que voy a hacer con Pulse Pero, oye, vamos a hacerlo, me apetece Me gustaría también reforzar alguna trampilla de principal No sé si me va a dar tiempo, a lo mejor la de Ancensorche que me da tiempo de más Vamos allá Vamos a reforzar rápidamente Falta la de principal, pero bueno No sé si mi compañero va a ir a reforzarla Pero yo refuerzo prácticamente todas las trampillas Pues sí, mira Ah no, 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 he tirado un boli, me encanta Ok Vamos a reforzar, vamos a poner una puerta aquí Vamos a poner una portecita aquí, me gusta Y la mira que ha colocado las miras bien, ¿no? Me encanta, bueno, pues chavales Vamos a quedarnos en la zona de dinero Para coger todo lo que es la zona de servidores Cuando vayan a abrir y tal con el Thermite Así que vamos a ver qué podemos hacer, chicos Vamos allá Venga va, ¿eh? Esta partida hoy tiene que salir, ¿buena? Eso es Están abriendo ya las trampillas, tiene una Ivana Sí, efectivamente A ver si me puedo llevar alguno No sé si la mira va a querer jugar aquí A un segundo ¿Esto dónde es? Bueno, ojo aquí, ¿eh? Vale, voy a dejar a la mira aquí por si acaso No quiero que haya problemas Vale, en servidores no hay nadie Están en trampillas todos Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Están en trampillas todos Y hay que llevar cuidado que no se tire en modo kamikaze Porque se la pueden hacer, ¿eh? Ojo también con garaje Que han dejado la mira de garaje abierta Y no me gustaría que viniesen de garaje, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer Vale, están ya en servidores, diría, ¿puede ser? Sí, efectivamente Están en servidores ya Y diría que esa es la IQ O el Ceremet Por cómo suena el arma No sé si va a entrar ya No No va a entrar todavía ¿Vana? Vana la Valkiria ahí, ¿eh? Atenta No pasa nada Está bien Ok ¿Cómo lo sabe la gente? Y me la pega con la Bering, tú Me la pega con la Bering, gente ¡Wow! Este pavo literalmente se la ha sacado Se la ha sacado Él solo Por ir, eh... Garaje Bueno, impresionante, la verdad Con la Bering se ha hecho a tres personas Me encanta, chicos Me encanta La verdad que estoy un poquito frío No se la he pegado, sinceramente Pero bueno No sé, también te digo El pavo se estaba... Vamos, no lo veía bien, ¿sabes? Se estaba moviendo bastante Y era complicado pegársela desde ahí Vamos a seguir jugando con un pulche Vale, yo confío Sinceramente Es que esa mira cuando te la abren Te pueden venir por garaje Y te pueden joder la ronda entera Que es lo que ha pasado Pero bueno, no pasa absolutamente nada Vamos a ver qué hacemos La Ivana lista, la verdad La Ivana inteligente, sinceramente No se puede decir otra cosa Así que realmente es eso, ¿no? ¿Qué me pongo? Me voy a dejar holográfica, ¿eh? Me voy a dejar holográfica, yo creo Vamos a jugar con mira holográfica Me iba a poner punto rojo Pero es muy 2001 Y no me apetece tampoco Así que lo que vamos a hacer Va a ser eso Quiero jugar un poquito agresivo igualmente, ¿eh? Voy a jugar ahora un poquito agresivo ¿Vale? No me voy a quedar en dinero todo el rato A ver si me puedo llevar una kill Rápida Aunque sea de túnel o lo que sea Y vemos ya lo que hacemos De momento que voy a hacer lo mismo Vamos a reforzar trampillas Porque ya sabéis que pasa Cuando juega solo con un Y encima en una racket Pues que la gente no reforza trampillas Que es, pues, lo más importante Eh, Pablo ¿Le quieres dar al drone? Porfa Gracias Ok Otro drone aquí a mi derecha Diría En archivos No lo veo Vale Pues nada Vamos a reforzar trampillas Bien El kait ya La está reforzando Me gusta Ok Vamos a reforzar la de La de Ancestor No Ok Vamos a reforzar también la de principal Y nada Vamos a jugar un poquito de agresivos Podemos jugar en garaje Podemos jugar En túnel En servidores y tal No lo sé Ahora veo Eh, puede ser que ataque en garaje Eh, puede ser que ahora Vayan a atacar garaje 100% va a ir Le iban a openar Y van a hacer exactamente Lo que han hecho antes Pero ahora puede venir una persona Por garaje Yo creo que nos vamos a quedar En garaje ahora, eh Gente Ojo ¿Eso dónde es? Vale La Valkiria ya se queda en garaje Así que perfecto Ah, será que reforzar aquí Bien Muy bien Voy a aguantar este ángulo Uno en túnel, diría O en las escaleras, gente Puede ser que estéis ya en las escaleras No No está en las escaleras Vale Pues he escuchado yo mal ¿Esto qué pasa? ¿No está abierto? Vaya desastre Vaya desastre Ojo aquí Se pueden tirar perfectamente Ok No, de momento no se va a tirar De momento no Tira flash Pero no se tira el push Y tú Literalmente tira toda la flash Y si no se tira el push Sabe que estoy aquí Puede ser El C4 es anticipado La verdad No tendría que haber tirado No te voy a mentir Ahora sí que Una vez que dronea Ah bueno Me ve desde ahí Bueno, impresionante La verdad que esta partida Está siendo una gran partida Chicos Sobre todo estamos aprendiendo cosas ¿No? Ángulos y demás Mira, pues ahí sabemos De que literalmente Se nos puede Bueno, nos pueden ver Desde el principal La verdad que tiene ese ángulo Bastante, bastante largo Y grande Así que mira Ver 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 bastante Así que oye Literalmente ¿Qué cojones? Nada, me voy a pillar una Una cabera ahora Me voy a pillar una cabera No sé dónde quieren ir A ver ¿Quieren seguir yendo taquillas? ¿Somos unos masocas? Vale, por mí perfecto Yo voy a jugar una Una cabera Bueno, está baneada Me voy a pillar un vigil Y voy a ir por arriba Voy a ir por arriba Porque es que están haciendo Todo lo mismo Están yendo La gran mayoría de personas A la zona de open area A la zona de principal Abre trampillas Se dropean por ahí Holdean ángulos Desde las trampillas Y no hacen otra cosa Que eso, la verdad Porque servidores no tocan Solo tocan el tema De las trampillas, la verdad Y nosotros pues vamos muriendo Vamos muriendo Si es que realmente Tampoco le suponemos A ellos una gran complicación Para hacer grandes cosas Realmente, ¿sabes? Tipo No hacen otra cosa Simplemente abren las trampillas Dronean, holdean ángulos Y ya está No hacen otra cosa Así que directamente Lo que vamos a hacer Va a ser ir por arriba Vamos a remerar Por la zona de arriba Y vamos a intentar A ver si podemos Pillar a más de uno ¿Sabes? Y ya está, la verdad Porque esto Esto me huele raro Esta partida No me huele raro Sino que me huele feo Sinceramente Para mi equipo Esta partida Mala partida Para empezar el día Esto es de locos La verdad Perfecto ¿Por qué voy por encima De una persona Que van a alguien? Ah, bueno Porque he podido reforzar O hacer cositas Puede ser por eso Ok Hay que jugar Les agresivos A esta gente Si no le jugamos agresivos Nos van a reventar el culo Para que os hagáis una idea Bastante además Así que hay que jugar Les agresivos ¿Dónde estamos? No sé dónde puede estar El drone ese Me sugo para arriba Me sugo para arriba De una gente Veníse a buscarme Mala Hay que jugar Cuidado Bueno Vamos a aguantar Aquí un poquito Principal Eso es principal Chavales Eso es Perfecto Eso es Vale Pues ya es de molarlo Andá Chavales Simplemente hay que jugar Chill amigos Y fijaos Como romeando La gran mayoría Que estamos Haciendo un error Por supuesto Estamos cometiendo un error Tipo Literalmente así No se juega Pero jugando así De agresivo A esta gente Fijaos como Como les ganamos Una ronda ¿No? Que era un enemigo Ok Vale El último está en servidores Ok Vamos a aguantar aquí Está detrás del server Lo más seguro Se ha metido túnel Atrás ¿No? Buena El pavo Toda la Toda la vuelta al mapa Tú Que ganas de jugar Tiene esta gente Bueno Impresionante Vamos a ver si podemos Reventar la partida Gente Porque la verdad Que no estamos Haciendo absolutamente nada No estoy viendo Absolutamente a nadie Y sinceramente Vamos a ver si podemos Reventar la ronda Esta en ataque Porque esto Se puede remontar A ver No son buenos Los del otro equipo Habéis visto que Romeándoles 55 personas Jugándole Más agresivo Al fin y al cabo Le hemos conseguido Meter una ronda En defensa Así que no está mal ¿No? Vamos a ver Qué podemos hacer en esta Me voy a pillar Un Jaguar Una y van a 100% ¿Verdad? Si me van a hacer pillarlo Vale De hecho no Mira tenemos 6 Me voy a pillar Yo un Thatcher ¿Vale? Vamos a aprovechar Que tenemos un Ace Y me voy a pillar Yo un Thatcher El problema es Que solo vamos a poder Abrir una trampilla Si le estáis listo Así que veremos A ver qué tal sale esto La verdad Nosotros que vamos a Pusear lo más seguro En la zona de open area 100% Sinceramente Así que Veremos a ver qué tal Sale venga va Vamos a darle caña Así ya chavales Lo más seguro Es que está en la zona de abajo La verdad que no No os voy a mentir No me he molestado en dronear Porque 100% está en la zona de abajo La verdad Aunque pueden haberse subido Para arriba Esa Maru me da bastante miedo Que se suba directamente Para arriba Porque yo se puede decir Que está en arriba Pero parece ser que A ver Te lo confirmo ya Pues sí Está arriba Pablo Me encanta chicos Me encanta chicos Vamos a coger el drone Voy a subir con la Maru Con la Star rápido Voy a aguantar Fíjate que me he desconcentrado Me he desconcentrado Porque Cuando el cemento ha matado a uno Quería saber Quién era ese uno La verdad Le he disparado tarde Como bien estáis viendo Esta partida no está saliendo Absolutamente nada Chavales Me estoy cabreando La verdad Y esta partida La voy a subir a Youtube ¿Por qué? Porque no me voy a volver A tirar otro vientero Para grabar dos vídeos ¿Vale? Así que esta partida La vais a traer en Youtube Pero eso Fijaos Le he disparado más tarde La verdad Le he disparado bien Y todo Pero simplemente Estaba desconcentrado Estaba viendo A quién había matado Esa osa y tal He dicho antes Cermet Porque tiene el mismo arma Pero realmente eso Tío Estaba bastante Bastante XD La verdad Y mi equipo Que tampoco Madre de Dios El capitado Bueno pues esta partida Yo creo que F Esta partida Yo creo que F Vamos a pegar una Rusiado en la siguiente Ronda 100% Y Y que sea lo que Dios quiera Cero kills No nos podemos ir así Definitivamente No nos podemos ir así La verdad Esta partida No sé que me está pasando Sinceramente Pero no nos podemos ir así La verdad Así que vamos a intentar 100% Matar a uno Por lo menos Eh Literalmente Lo he dejado en YouTube Ah no Estaba agachado Definitivamente Ahora El vídeo pasa A Literalmente Buscar La kill Para no quedar En ridículo Vale Vamos a buscar Aunque sea Una baja Eh Para no quedarnos Con cero La verdad Porque sería bastante Lamentable Siendo sincero Así que lo que vamos a hacer Va a ser Ir con una knock Rushear Como un mono Que salga Como tenga que salir Y nos vemos En el próximo vídeo Así que chavales Ya podéis estar dejando Un like Una suscripción Y quiero Que ahora mismo Paréis el vídeo Y me dejéis Abajo en los comentarios Si creéis Que voy a sacarme O voy a hacerme Una kill Aunque sea en esta ronda Vamos con la ronda Venga va Vamos allá chavales Ahora sí que sí Está en la zona de abajo Venga va Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a entrar Por la zona de opinaria Vamos a pegar una roseada Vamos a bronearla Primero por supuesto Aquí no somos imbéciles La verdad Así que lo que vamos a hacer Va a ser Rosear esto Ojo Porque Eso es Perfecto chicos Me encanta Es la morda Ok Voy a entrar con ellos Voy a entrar con Con la Maru Por Sherbers Del diri Voy a desaparecer Vale 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 Gente se complica Bro ¿Dónde está la cámara Tío? Ya verás que no me hago Ninguna kill No si todavía No si todavía Si todavía Si todavía Si todavía Chicos Si todavía Chicos ¿Le ha dejado Injur? Creo que la ha dejado Injur Creo que la ha dejado Injur Porque no me sale la vida Bueno chicos No me hago ninguna kill En esta partida Me encanta Chavales Venga Perfecto Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyarlo con buen like Si es así Lo siento Una partida de mierda Pero así Llevo Todo este fin de semana Así que amigos Amigas Un placer Como siempre No creo que esta partida La ganemos La verdad Y más todavía Viendo como juega la Osa Aún teniendo su habilidad Así que nada Gente ¿Qué queréis que os diga? Esto Al final Es lo que tiene Hay días y días ¿No? Hay días Fin Semanas Los que No quiere salir Absolutamente nada Y Este fin de semana Parece ser Uno de esos ¿No? Así que nada Wow Gente Nada de eso Que yo que se Y caí dándole de la espalda Yo me parto la polla Yo me parto la polla Tío Nada Dios santo Yo estaba buscando Por donde le están Estoteando Ay Dios mío Vaya partida Vaya partida Dios santo Tío Vaya tela Dios Lama Y hay un pavo Aquí arriba Tú Que le está puseando Y absolutamente Acabamos Con La cantidad De Zero kills Amigos y amigas La ha tirado Medio cargador Un cargador entero A la pared Gente Nos vemos En el próximo vídeo La segunda guerra mundial En persona Venga Nos vemos Adiós Adiós Y Más Más Cada réveี Gracias.